Hola a todos de nuevo, vamos a empezar ahora dentro del primer módulo la segunda parte y vamos a hablar de lo que es la nutrigenética y la vamos a presentar como una nueva dimensión. De hecho, la nutrigenética es una ciencia relativamente nueva que lo que estudia es la interacción entre las diferentes variantes genéticas y la dieta. Por eso se llama nutrigenética. Y esta interacción, un ejemplo claro sería si tú tienes un gen que te predispone a la obesidad, por ejemplo el CLOC, y además presentas una dieta muy rica en grasa, solamente se produce la obesidad cuando se producen las dos cosas a la vez. Es decir, la variante génica de riesgo en el CLOC, una dieta rica en grasa, se produce la enfermedad. Y esto es lo que estudia la nutrigenética. Es cierto que en nutrigenética nosotros no podemos cambiar nuestros genes. Tú naces con tus genes, mueres con tu mismo código genético, adenina, guanina, citosina, timina, pero sí que podemos cambiar los hábitos de nuestra vida que interaccionan con estos genes. Si comemos mejor, si nos movemos más, si tenemos actitudes diferentes, podemos hacer que genes que inicialmente son de riesgo no se expresen. Y de eso se trata la nutrigenética. Entonces la nutrigenética es muy útil porque lo que va a hacer finalmente es diseñar dietas que interactúen con tus genes y ayuden a que tú estés más sano, a una vida más saludable. Pero la nutrigenética es algo muy nuevo. Fíjate que hace solo unos años, este es el primer trabajo de mi tesis doctoral que se leyó en el año 99 y que se publicó en el International Journal of Obesity y lo que decía es que de todos los factores que estudiábamos en los pacientes, que estudiamos más de 100 pacientes y mirábamos sus factores endocrinos, metabólicos, nutricionales, genéticos, hormonales, y vimos que el primer factor que definía la obesidad del paciente no era nada de esto, no era su genética, ni eran sus hormonas, ni era el metabolismo, era la ingesta, lo que comía y principalmente era la cantidad de grasa que comía. Porque la grasa, sabemos todos que un gramo de grasa tiene 9 calorías, una cucharada sopera de aceite tiene 90 calorías y si hacemos como en España que de media estamos tomando de 10 a 12 cucharadas al día, pues estamos hablando de unas 1000 calorías que estamos tomando en España solo en forma de aceite. Pues claro, es un factor muy importante la obesidad. Sin embargo, una cosa que estaba tan clara, por lo menos en mi vida y en la vida de los investigadores que estudiaban obesidad, que era la ingesta de grasa, una ingesta de grasa alta engordaba, de repente voy a una conferencia del profesor Ordovás, que es el padre de la nutrigenética, uno de los padres del mundo, que está trabajando en Boston, en la TAP University desde hace 30 años y que ha coordinado, dirigido y pensado y definido esta ciencia de la nutrigenética, presenta una diapositiva que era esta, en su trabajo con Dolores Corella, en el que se ve que mientras que la línea gris es lo normal y es la mayor parte de la población, estamos hablando del 90% de la población, cuanto más grasa come, más obeso está, como vemos con el índice de masa corporal. Sin embargo, hay un 10% de la población, que son aquellos que tienen el alelo minoritario, es decir, la mayor parte de la población tiene una timina en una posición del gen, que es el 1-1-3, sin embargo, un 10% de la población tiene una citosina. Bueno, pues los que tienen una citosina, lo que se encuentran es que, aunque coman grasa, no engordan. O sea que fíjate qué suerte, para este momento actual, que tú comiendo la misma grasa que tu mujer, que tu amigo, que tu prima, resulta que a ti no te engorda y a tu prima sí. Y esta es la nueva dimensión que aporta la nutrigenética, es decir, según tus genes, hay hábitos que te engordan y otros que no. Y este estudio es el que me llamó a mí la atención principalmente y me hizo pensar que yo quería investigar nutrigenética y por eso me fui en el año 2008 a Estados Unidos, a Boston, a TAP University, y aquí estoy sentada al lado de José María Ordobás y todo el equipo de nutrigenética, y yo, mi idea, mi intención era tratar de replicar estos estudios, este estudio en especial de la APOA 5, que se había hecho en una población norteamericana, y pensé, sí, bueno, esto pasa en América, pero seguro que en España no pasa. Y cogí mi población de Garaulec, de los centros de nutrición Garaulec, que ahora se llama ONTIME, y estudié el mismo polimorfismo en 1.400 personas y me encontré con lo mismo. O sea, fue en esto lo que me hizo a mí creer en la nutrigenética. De nuevo apareció que aquellos que tenían el alelo diferente, ese 10%, en Murcia, y gente que comía dieta mediterránea, una dieta totalmente distinta a la americana, aquellos que comían más grasa en general estaban más gordos, pero había un 10% de la población que tenían el alelo diferente, que no engordaban con la grasa. Pero además fuimos más allá, no solamente replicamos estos datos, sino que además pudimos estudiar los triglicéridos en sangre, es decir, la cantidad de grasa que aumenta en sangre y cuando aumenta es un riesgo cardiovascular. Y vimos lo mismo. Si vemos aquí en negro, aquellos que tienen citosina, resulta que en contra de lo esperado, cuanto más grasa comen, menos triglicéridos tienen. O sea, no solamente no engordan con la grasa, sino que además están protegidos para el riesgo cardiovascular asociado a cuando se toma grasa. Y preguntaréis por qué. Pues es porque esta APOA5, esta proteína, es un transportador de grasa por sangre, es una lipoproteína, una apoproteína que permite que la grasa entre al tejido adiposo o permite que se transporte por sangre. Pero cuando tenemos un alelo que no permite la expresión de esa proteína, no se expresa el gen, no da lugar a la proteína, esas personas transportan más la grasa. Y eso que antes era un problema, ahora es una ventaja, porque estamos en una sociedad obesogénica. Y este es un caso dramático y muy claro de la importancia de la nutrigenética. Hasta algo tan radical y tan claro que teníamos como que la grasa engorda, es verdad para una mayoría de la población, pero hay un 10% de la población que tiene una variante genética a la que no le engorda. Y aquí tenemos otro caso súper interesante que se refiere a los carbohidratos, es decir, al otro gran macronutriente junto con las proteínas, los azúcares. Pues de nuevo, la mayor parte de la población, como vemos en la línea negra, que son los que presentan una guanina en una región del gen de perilipina 1, deciros que la perilipina es una proteína que, como su nombre indica, rodea a los lípidos dentro del adipocito. Lo que hace es que evita que tú puedas adelgazar. Tú tienes una célula de grasa y en esa célula de grasa tienes gotas de grasa y alrededor de esas gotas están estas proteínas perilipinas, que yo considero que son unas desgraciadas, que evitan la acción de la lipasa, con lo cual, aunque tú comas menos, te están protegiendo para no adelgazar. Bueno, pues ¿qué pasa? Que cuando tienes un cambio en esta perilipina, en el gen de la perilipina 1 y no se expresa bien, no da lugar a la proteína, nos encontramos que esta gente que tiene, en vez de una guanina, presenta una adenina, pues resulta que es un 20% de la población y lo vemos en la línea aquí gris clara, cuanto más carbohidratos toman, ¿qué es lo que pasa? Que están más delgados. En este caso estamos viendo el perímetro de cintura. Así que, en contra de lo esperado, de nuevo nos encontramos que hay gente, lo normal es que cuanto más azúcares comen, más gordo esté, pero hay gente que no, y depende de su genética. Este estudio se presentó en el departamento de José María Ordovás por Karen Smith, una compañera nuestra, y la verdad es que no hay tantos casos en nutrigenética tan dramáticos, pero vemos claro la interacción, es decir, que una curva da hacia una dirección y otra da hacia la contraria. En definitiva, todos estos nuevos descubrimientos pueden resultar en una mejora en la nutrición personalizada. Si tú vienes a mi clínica y resulta que yo estudio tus genes y veo que tienes en la APOA5 el alelo menor, pues lo que voy a hacer es no preocuparme que tú comas más o menos grasa. Te diré, pues hijo, toma la grasa que te dé la gana, eso que te llevas. Y sin embargo, al resto diré, no, vamos a medir las cucharadas de aceite que tomamos al día. En el caso del carbohidrato, lo mismo. Pues en general, tengo que decir que no hay que tomar azúcares, pero si tienes el alelo menor de la perilipina 1, pues a lo mejor tengo que incidir más en otros hábitos para que no engorde que en el consumo de azúcar. Sin embargo, esta ciencia es muy nueva, es muy interesante, pero como todo lo nuevo, hay que verlo con cautela porque no solo tenemos un polimorfismo o dos, tenemos más de 10 millones de polimorfismos. En definitiva, esto es una locura. Pero además, tenéis que saber que estas personas que dicen uy, yo es que soy obeso porque mi genética me hace obeso. Pues ya hay que tener muy mala suerte para tener los 10 millones de polimorfismos en contra, eso no puede ser. O sea, que esta ciencia no está para justificar o para decir es que yo soy obeso por mi genética, no, está para ver si tú tienes un cambio en un polimorfismo y yo puedo ayudar a modular tus hábitos en función de tu genética, tendré más éxito con el tratamiento. Pero también hay que ver que cuando estudiamos nutri-genética estudiamos cómo responden los individuos a la dieta y entonces nos basamos en un polimorfismo y decimos fíjate, los que tienen el alelo C en el CLOC 311TC pierden más peso, o el T, perdón. Pero eso no es solo lo importante. Tú puedes perder mucho peso en un tratamiento pero encontrarte que luego lo recuperas con la misma facilidad. Luego la nutri-genética tiene que ir más allá. No solamente es cuánto se pierde hiper-responders a la dieta sino cómo decapáceres de mantener ese peso perdido según tu genética. Además, tenéis que ver que la nutrición no es lo único importante a la hora de estudiar la obesidad. Hay otros factores que ahora ya se están estudiando en nutri-genética que no es solo cuánta grasa, cuántos carbohidratos o cuánta proteína comes sino que es más variables como factores psicológicos. Comes cuando estás triste, comes cuando estás nervioso, cuando estás aburrido o, por ejemplo, sociales. Es que cuando vas a casa de tu suegra comes el triple y todo esto son factores a veces casi más importantes que lo que comes sino cómo, cuándo lo comes y cómo son tus emociones. Y eso todavía no se ha estudiado suficientemente en relación con tu genética. Y además esto es complicado porque no solamente es la acción de un polimorfismo, hay polimorfismos que actúan en conjunto que se llaman aplotipos. Entonces habría que estudiar la combinación de varios polimorfismos y ver cómo te afecta a ti. Y también no se puede estudiar una población solo porque imagínate, a lo mejor encontramos una asociación entre un polimorfismo en el gen de la leptina y esas personas cuando comen grasa están más obesos pero eso da en el sur de España y cuando queremos hacerlo en el norte de España ya no se replica. ¿Qué utilidad tiene eso? Ninguna. Y entonces en nutrigenética está en contra de lo que pasa en otras ciencias aquí lo bueno es la replicación. No es la novedad, es que lo que tú propones se replique en muchas poblaciones para podernoslo creer que podría ser del azar. Y ya finalmente el problema que nos estamos encontrando con la nutrigenética es que hay empresas que se basan en la ciencia y que es verdad, a lo mejor ya saben que el polimorfismo en la perilipina pues no debes tomar más carbohidratos o puedes tomar menos. pero ¿qué pasa? Que no saben dar los consejos bien y entonces los reducen a unos consejos sin sentido y la nutrigenética está perdiendo calidad porque luego el nutricionista no sabe aplicar esto en su práctica clínica. Tenemos que estudiar más, conocer más y no simplificar. Entonces por todo ello yo creo que todavía no es el momento de hablar de nutrigenética en la práctica clínica podemos empezar pero hay que ir con cautela. Y finalmente decir que aunque las recomendaciones nutricionales lo que siempre se ha dicho que la grasa engorda es válido para la mayoría de la población sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo responde igual y eso es una nueva puerta en la nutrición. La nutrición clásica ve la ciencia como el blanco y negro es decir esto engorda, esto adelgaza esto es bueno, esto es malo y en cambio la nutrigenética lo que dice es que no hay nada blanco y negro sino que todo está repleto de grises y que dependiendo de muchos factores lo que parecía malo puede ser bueno y viceversa. Entonces hemos hablado de lo que es la nutrigenética y hemos dado algunos ejemplos de nutrigenética en polimorfismos sobre todo relacionados con la obesidad como es la APOA5 y como es la perilipina 1. Y en el próximo curso lo que vamos a intentar es ofreceros conceptos básicos de nutrigenética para que entendáis lo que es una asociación lo que es una interacción y la nomenclatura de la nutrigenética que es una ciencia diferente y cuando no sabemos las nomenclaturas nos perdemos desde el principio entonces creo que es un módulo muy interesante para poder seguir hablando de las ventajas o de las cualidades de la nutrigenética. Gracias. 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 Gracias.